Camino, caminante, rociero y peregrino, dos corazones unidos por una misma razón. Llegar hasta una ermita blanca donde vive una señora, que es nuestra fe y esperanza. Cuando llegues a su ermita y ya postrado sus plantas, cántale un Dios te salve, rézale una plegaria, con fe, con devoción y esperanza. Vivo soñando todo el año, en ir a verte, rociero. Vivo soñando todo el año, en ir a verte, rociero. Vivo soñando todo el año, en ir a verte, rociero. En ir a verte, rociero, en pisar esas marimas llenas de fe y de mentirio. En pisar esas marimas llenas de fe y de mentirio. Vivo soñando todo el año, en ir a verte, rociero y peregrino. Vivo soñando todo el año, en ir a verte, rociero y peregrino. Vivo soñando todo el año, en ir a verte, rociero y peregrino. Vivo soñando todo el año, en ir a verte, rociero y peregrino. Vivo soñando todo el año, en ir a verte, rociero y peregrino. Vivo soñando todo el año, en ir a verte, rociero y peregrino. Vivo soñando todo el año, en ir a verte, rociero y peregrino. Con tu vent just. Vivo soñando todo el día, taxiero, en Irán, Vivo por Singalía. Vivo soñando todo el año, en ir a verte, rociero y peregrino. Poco a poco voy contando, los pasitos que me faltan. Focus,د choses... Caminando entre senderos hasta llegar a Cormita Y cuando llevo al rocío ya se cumplió mi ilusión Ya se cumplió mi ilusión y cuando llevo al rocío ya se cumplió mi ilusión Ya se cumplió mi ilusión y entre viva y oraciones devoran mi corazón Entre viva y oraciones devoran mi corazón Poco a poco voy contando los pasitos que me faltan Pa' verte aquí mi lecita Caminando entre senderos hasta llegar a Cormita